Lo primero que hay que hacer es, yo creo, lo primero que tengo que hacer es, obligado, agradecer a la iniciativa que haya tomado Tabacalera de la mano de Víctor Iriarte, la primera persona que me habló de esta posibilidad. Después, a la receptividad de Carlos Mugiro, como director de la Elías Queregeta Euskal Escola, de darme la oportunidad de algo que pensaba ya no se me iba a dar en toda mi vida, que es la posibilidad de recoger, por decirlo de alguna manera, un montón de cosas que uno ha venido acumulando en su relación con el cine, desde aquellas primeras películas de los cines de doble, de sesión continua, con programas dobles, a los que me llevaba mi madre en los cines de Bilbao, y que, de alguna manera, me han acompañado toda la vida. Como ha dicho Carlos, la propuesta era, en cierta medida, irrechazable, porque me daba una oportunidad, repito, que hasta ahora no había tenido y que probablemente no se va a volver a plantear en otro momento. Quisiera decirles algunas cosas sobre la globalidad del ciclo, tal y como que sirve para todo lo que voy a hacer en estos días hasta junio. Por si ustedes quieren acompañarme en esta revisitación de algunos momentos estelares del cine y, sobre todo, de mi relación con el cine, aunque eso sea menos importante, por así decirlo, si quieren ustedes. Una precisión sobre, o una... me gustaría empezar con una precisión sobre el título del ciclo. Como ustedes se han visto, el título está elegido con un cierto cuidado. Se llama Historias de cine. No se llama Historia del cine, no es un ciclo sobre Historias del cine, sobre lo que sería un campo de estudio que yo mismo he cultivado y que muchos otros han cultivado. No es, por tanto, nada que tenga que ver, en principio, con una historia del cine en el sentido académico normal. Ni es, tampoco, algo que Jean-Luc Godard denominó Historias del cine. Si conocen ustedes, especialmente es la obra que yo he elegido para cerrar el ciclo. En las historias del cine de Godard, historias con plural y con esa S, entre paréntesis, Godard hace dos cosas que adelanto ya. Unas, una meditación sobre su... la relación de... su propia relación con el cinematógrafo, primero como crítico y después como cineasta. Y, segundo lugar, y no menos importante, una meditación también trascendental, si quieren ustedes, sobre la relación de este arte de las imágenes y los sonidos con la historia en la que ese arte está de alguna manera incardinado. No es eso tampoco, aunque tomaré algunos elementos de las reflexiones Godardianas. ¿Qué es entonces historia, historias de cine? Pues historia de cine es reconocer una cosa muy simple. Reconocer que el cine es una máquina narrativa. Que es una máquina narrativa, una máquina que cuenta historias, que sirve para contar historias. Y que sirve para contar historias con imágenes y sonidos. Y como mi convicción profunda es, y esa la he aprendido de algunos de mis maestros, que si hubiera que definir al ser humano, la mejor definición podría ser el ser humano es un animal que cuenta historias. Que el significado, eso que compartimos cuando dialogamos, adopta la forma siempre de relato. Yo vengo aquí a contar historias también, a contar historias que otros han contado, que yo se las voy a volver a contar desde un ángulo distinto de lo que los cineastas que van a ver ustedes. Por tanto, bueno, podrán confrontar algunas de las cosas que les voy a comentar. También porque me interesa una cosa que siempre ha sido mi preocupación. Sería, yo diría, de muy mal gusto, que yo les dijera lo que ustedes ya saben. Ustedes son perfectamente capaces, digamos, de comprender perfectamente todas y cada una de estas películas. Sin embargo, muchas veces, muchas veces no nos planteamos algo que es previo, que forma parte, digamos, de nuestro bagaje intelectual necesario para enfrentarnos a esas imágenes unidas, que es el comprender cómo comprendemos. Buena parte de mi trabajo a lo largo de estos ya más de casi 40 años de dedicarme a escrutar y a vivir con las películas tiene que ver con comprender mejor cómo comprendemos las películas. Es decir, cómo accedemos a lo que las películas nos quieren plantear, a los temas que nos ponen sobre la mesa, a los elementos de debate que nos afectan y también a los efectos pasionales que las películas provocan en los espectadores. Por tanto, de eso quiero hablar a lo largo de 12 sesiones y 12 películas. Precisando más, 11 películas y un material hecho en vídeo, la última está elegida a propósito. No es exactamente una película en sentido convencional a lo que antes llamábamos cine, celuloide, 35 milímetros, etc. Sino un material que recicla ese material de celuloide en vídeo. En la última sesión tendremos tiempo de hablar, digamos, de la importancia de ese gesto, de ese gesto que pone el cine en perspectiva en nuestra época. Sepan ustedes que estas películas, estas 12 películas que yo he elegido, no forman un canon. No son las 12 mejores películas de la historia del cine y nada que se le parezca. No tengo muchas dudas que las 12 podrían ser candidatas a alguna de esta idea. Pero no es eso lo que me ha llevado a elegirlas. Me ha llevado a elegirlas que me permitían construir la hipótesis de un itinerario de relación con el cine. Un itinerario que yo no lo he vivido en el orden en que las películas van a ser proyectadas aquí. Porque la película, por ejemplo, que hoy se exhibe, yo la he visto tardíamente. Esta película no ha estado en mi formación cinefílica. Pero ustedes saben que la biografía, y la biografía también del cinéfilo o del amante del cine, es algo que se construye siempre retroactivamente y que todos reconstruimos nuestra biografía mirando hacia el pasado y regalando las piezas. Me ha permitido volver a eso que decía algún escritor importante, creo que era Jorge Semprún, que reflexionaba, a la difícil tarea de explicar las cosas en orden cronológico, tal y como han sucedido. Ustedes saben que los primeros relatos no son cronológicos. Los primeros relatos de los que la humanidad ha tenido contacto no son relatos cronológicos. Y sin embargo, el relato que yo les voy a contar aquí sigue un orden cronológico, comienza en 1925 y termina a finales del siglo XX, 1998, en un momento muy concreto. Es decir, repito, no es ese mi orden de contacto con estas obras, es el orden que me permite dar, desde donde estoy ahora, un sentido a eso que se ha ido forjando a lo largo del tiempo en esa idea que antes comentaba Carlos. También verán ustedes que no están todos los que son, ni siquiera están todos los cineastas que me parecen esenciales, pero sí creo que son todos los que están, o al menos para mí, el juego. De alguna manera, todos y cada uno de los cineastas convocados en este ciclo y de manera muy específica a las películas que he elegido, responden a una lección personal y a una convivencia larga y dilatada con estas películas. Que se sustenta también, y esto también me parece importante poner las cartas sobre la mesa, creo que siempre que alguien se enfrenta al acto de explicarle algo a un público, tiene que poner sus cartas sobre la mesa y no esconder ningunas en la manga, se sustentan sobre una idea, la idea de que las películas son el objeto central del cine. Al fin y al cabo, es el objeto con el que el espectador tiene que hacer cuentas. Hay que pasar por la experiencia del visionado de las películas. Si no hay visionado de las películas, no hay experiencia cinematográfica. Sin duda, el cine no es solo eso, es muchas más cosas, pero para mí, sobre todo, eso. Y entonces me permitirán que todo lo que voy a contarles de ustedes durante este largo ciclo esté mediatizado, organizado y pensado a partir de esta idea, la idea de que la película es el objeto central. Sé que esta es una idea que no está de moda ahora. La inmensa mayoría de los libros de cine que se publican ahora hablan de todo menos de las películas, de todo menos de las películas. Hablan de muchas cosas, muy interesantes. Algunas que a mí también me pueden interesar mucho, pero no es aquello de lo que quiero hablar. ¿De qué quiero hablar? Básicamente de una serie de relatos en imágenes y sonidos. La película de hoy es muda, la del Próximo Días también es muda, pero básicamente el cine es un arte audiovisual, que nos hacen ver aquello que sin estas películas no hubiéramos sido capaces de verlos nunca. O al menos yo no hubiera sido capaz de ver algunas cosas que estas películas me han hecho ver. Reconocerán en esta paráfrasis la idea de Paul Klee cuando decía que el arte hace visible. O formulado también de una manera extraordinaria por Gerard Bachmann, el estudioso y psicoanalista francés, cuando decía que el arte tiene la capacidad de decir mira aquí conmigo y observa esto. Y interésate por esto. Ese dedo que apunta, digamos, hacia algo y que me hace ver eso que yo no hubiera sido capaz de ver. De eso quiero hablar. De eso quiero hablar a través de algunas películas que me han hecho ver. Eso que yo no hubiera sido capaz de ver solo. ¿Por qué estos títulos y no otros? Hay autores y hay películas concretas de estos autores. Uno podría preguntarse. Ustedes saben que una de las frases más célebres de la moderna historia del arte es esa frase de Gombrich con la que abre precisamente el libro que se llama Historia del arte. Y Gombrich dice, no existe el arte, existen los artistas. Con el máximo respeto al maestro, yo he aprendido mucho leyendo Gombrich, mi idea es exactamente la contraria. No existen los artistas, existe el arte. Existe el arte encarnado en objetos singulares, concretos y particulares. Yo voy a hablar aquí de cosas muy concretas, de películas muy particulares, de escenas muy singulares, de gestos únicos. Me interesa poco la noción de artista. Me interesa mucho el arte, por así decirlo. Digo para que conozcan también desde dónde hablo. Pero por más razones he elegido estas películas, porque estas películas me permiten hablar temas que más allá de esta dimensión estética que me parece central, absolutamente fundamental y aquella que me mueve a mí a estar aquí y haber aceptado el reto que Víctor Iriarte y Carlos Muguiro me pusieron sobre la mesa, también nos sirven para iluminar determinados problemas que quizás puedan ser colaterales en estos tiempos, o muchos consideran colaterales en estos tiempos que vivimos, pero que son importantes. Por ejemplo, les adelanto una idea sobre la película de hoy, luego vuelvo y me dato sobre ella. La película de hoy es una película que sirve, mejor que muchas otras, y probablemente de una manera única, para poder tratar, no es el tema que me interesa, pero es un tema importante, el tema, por ejemplo, de la adaptación de obras literarias al cinematógrafo. La película está basada en una obra de teatro y, sin embargo, está convertida en obra cinematográfica. Esa transposición, ese paso, esa conversión, es un tema apasionante. No me ocuparé de ese tema, es un tema importante. Sí me ocuparé, en cambio, del tema que pone la película sobre la mesa, que es el tema del punto de vista, el punto de vista que adopta el cineasta sobre las cosas, para hacernos ver eso que quiere que veamos. Y el genio de Lubitsch, luego insistiré un poco más sobre esto, está precisamente en hacernos ver eso que quiere que veamos, no dejándonos ver algunas cosas, algunas cosas que queremos ver y que Lubitsch, no hace trampa, no se preocupe, ya les explicaré lo que sucede. O piensen, por ejemplo, en la película, los que vengan el día 27 a ver, en octubre, de Sergei Insestine. La búsqueda utópica, quizás, en algunos cineastas, de un lenguaje cinematográfico que saque todo el rendimiento a un arte, que entonces era solo un arte de las imágenes, que tenía que batirse el cobre con la ausencia de sonido. Cómo construir un arte específico del cine mudo. Está también en Lubitsch esa idea, hoy podremos verla, pero Insestine, sin duda, es una de las ideas centrales. O, cuando veamos o hablemos de la gran ilusión, me tendré que simplemente dedicar a explicar o a poner sobre la mesa el genio de un cineasta capaz de convertir ideas en imágenes y sonidos. Eso que, aparentemente, es una cosa que todos hacen, solo algunos, muy pocos, son capaces de hacerlo. El Renoir de los años 30, probablemente, ha sido uno de los más grandes en este terreno. También, cualquiera de estas películas nos pone delante de otro tema, el tema de los géneros cinematográficos. Saldrá también, es un tema más historicista. También otro tema, que hay alguna película que encarna esta idea. Alguna película está aquí por dos razones. Una por la película en sí y también porque representa un no género. Ese no género es el género de lo que llamo los cineastas singulares. Los cineastas que solo han hecho una película en su vida. O los cineastas, sobre todo, que a mí me interesan muchísimo, que han hecho películas no siendo cineastas. Cineastas que son películas hechas por no cineastas. Por gente que nunca volverá a hacer cine ni se volverá a preguntar el cine. Sin embargo, una vez en su vida, se han acercado en alguna película. Hay dos películas que tras que ya hablaré en otro momento. Por tanto, cineastas que no son cineastas. Es una cosa apasionante de tratar. En todos los casos, quiero pensar cineastas que piensan el cine y, sobre todo, que piensan en cine. Bueno, el primer caso, ya para ir al tema de hoy, 1925, Hollywood, Warner Bros. Un cineasta recién llegado de Europa, contratado nada menos que de manera personal por Mary Pickford, una de las grandes estrellas del mudo, fundadora o cofundadora nada menos que con Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y David Griffith, fíjense el plantel, de esa compañía que luego se llamará United Artists. Bueno, pues... Mary Pickford ha visto alguna de las películas alemanas de Lubitsch. Lubitsch lleva una carrera. Lubitsch comienza su carrera como ayudante, trabajando con Max Reinhardt en el teatro en Berlín. Y comienza a hacer películas y, a finales de la segunda década del siglo XX, realiza algunas de las más exitosas películas de la UFA. Películas de masas, películas espectaculares, películas como a Dandibarrí, a Ana Bolena, que abordan el tema del cine histórico, otro tema también apasionante, de una manera singular. Y Mary Pickford le quiere para que le dirija a ella. Las relaciones con Mary Pickford acabarían, como decíamos antes, como el rosario de la aurora, con una expresión que ya no se entiende muy bien, probablemente porque esa práctica ya no se lleva a cabo en nuestras ciudades. Pero Mary Pickford es la culpable de que Lubitsch cambie el territorio de juego por Alemania, por Hollywood. Y, claro, Hollywood le va a dar la oportunidad de desarrollar al máximo su estilo cinematográfico y de trabajar a fondo toda una serie de cosas que probablemente no hubiera podido hacer en Alemania. Pero también es verdad que lo que van a ver ustedes hoy no sería lo que es, si no fuera porque el año antes, 1923, de que Lubitsch rodea el abanico de Lady Windermann, uno de los más grandes cineastas de la historia del cine, no hay ninguna película suya en mi elección de las doce, quiero pensar que el abanico de Lady Windermann también le representa, en cierta medida. Porque si Lubitsch no hubiera visto Una mujer de París de Charles Chaplin, es prácticamente seguro que lo que van a ver ustedes no sería como es y que la película no hubiera tenido también la influencia, a su vez, que ha tenido después. A mí me gustan mucho, o me interesan mucho, los problemas de filiación cinematográfica. Chaplin-Lubitsch, o más exactamente, Una mujer de París, que como ustedes saben es la única película de Chaplin, hasta ese momento y durante mucho tiempo, que no utiliza el personaje de Charlotte, que se plantea como un melodrama típico y hasta cierto punto tópico, en donde Chaplin ensaya toda una serie de técnicas a las que no volverá, visto el rechazo que la película tiene entre el público, pero del que Lubitsch va a tomar buena parte de lo que luego va a ser el meollo sustancial de su cine. Pero hay más, cuando vean ustedes la película, comprenderán enseguida la trascendencia de esta película en el cine posterior. No creo ser exagerado, si digo que todo el cine de Alfred Hitchcock está en el abanico de Lady Windermere. Hitchcock, temáticamente, las películas de Hitchcock no tienen nada que ver con las películas de Lubitsch, sin embargo, la idea del suspense, que ahora está, y si hay luego coloquio y vuelvo sobre esto, pero no es el momento de entrar en este tema, está aquí perfectamente inuche, por así decirlo. Vemos nacer la idea del suspense de la mano de Lubitsch, que luego Hitchcock retomará y que cautivará o nos cautivará a tantos. Hitchcock tampoco está entre los cineastas ni películas que he elegido. Quiero pensar también que como Chaplin también está representado, digamos, de alguna manera, a través del abanico de Lady Windermere. Doce números, doce películas dan lo que dan, Hitchcock está aquí, de cuerpo presente en esta película, como lo está también, de alguna manera, Charles Chaplin en una de sus más grandes películas. ¿Qué es el abanico de Lady Windermere? Ya lo he dicho antes, una adaptación, una adaptación cinematográfica, una adaptación de una obra teatral, de una obra teatral de Oscar Wilde, nada más y nada menos, una obra estrenada en Londres, no mucho tiempo antes de que la filmara a Luj. 1892, si la memoria no me falla, es el estreno del abanico de Lady Windermere, una de las grandes obras teatrales de Oscar Wilde. Los que se hayan acercado alguna vez en su vida a la literatura de Oscar Wilde, sobre todo a sus obras teatrales, sabrán que uno de los elementos definitorios del arte un tanto envejecido, yo diría, de Oscar Wilde, tiene que ver con el wit, eso que llaman los ingleses el wit, con los diálogos ingeniosos, brillantes, prácticamente una verborrea imparable de brillantes gestos. La película es muda. Todo el texto, toda la hojarasca de Wilde, a veces extraordinariamente divertida, otras, algunas cosas, no han soportado tan bien, le ponen a Lubitsch y a su guionista, le damos un homenaje a Julian Josephson, guionista del que yo no sé nada, pero a tenor de esto que van a ver ustedes, que es alguien realmente notable, es capaz de pergeñar esta adaptación, es alguien notable, ese reto que supone un cineasta que se acerca a una obra de palabra con imágenes y sin palabras, prácticamente. Los intertítulos, lo verán, son escasos para una película de 89 minutos de duración, ni siquiera en muchos casos ilustran el texto de Wilde, rehacen a la manera de Lubitsch a algunos de los gestos literarios de Oscar Wilde. El abanico de Ludwig Wundermes es una de esas películas que forman parte de lo que yo llamaré el acme del cine mudo, es decir, ese momento en que el cine mudo ha alcanzado unas cotas de lenguaje que serán precisamente las que luego llevarán cuando aparezca el sonoro, apenas dos, tres años después, a una serie de cineastas entre los que se van a contar dos que ya he citado antes, el James Stein y Charles Chaplin, junto a otros grandes nombres de cine, a plantear que el cine sonoro viene a poner en peligro los grandes hallazgos y los grandes elementos que el cine mudo ha sido capaz de poner en marcha. Y todo eso corre peligro con la erupción del sonoro y lo que va a pasar y lo que va a pasar entonces piensen que estoy hablando de una película que adapta a una obra de teatro. Lo que va a pasar en adelante es que el cine va a ser teatro filmado. Profecía, como ustedes saben, ha sido una de las más erradas que han existido jamás en la historia del cine. El propio Einstein hará extraordinarias películas sonoras ni les cuento los demás que es el propio Chaplin y todos harán lo mismo. Bueno, cuando vean La benéfica de Lady Winder intenten pensarla de esta manera. Intenten pensarla como una película sonora aunque no tiene todavía sonido porque no había la posibilidad técnica. Verán ustedes dos cosas sobre las que les quiero advertir. Ya sé que ahora no está de moda advertir de cosas al público porque esta literatura fácil que se ha ejercido sobre las series televisión dice no me cuente usted nada que esto esto que llaman spoiler esto no es un spoiler es simplemente una advertencia. Fíjense en la interpretación de los actores. Si están familiarizados con el cine mudo sabrán que el cine mudo por razones que no voy a entrar ahora cultiva una cierta efervescencia interpretativa. La gestualidad del cine mudo en muchos casos es excesiva nos puede parecer hoy en día un poco pasada de moda nada de esto sucede en Lubitsch. Lubitsch los actores interpretan como se interpreta hoy como se interpreta hoy. Es más dicen los diálogos completos y si ustedes saben algo de inglés podrán leer en los bocas en los labios de los actores los textos los textos. Lubitsch filma con toda naturalidad sin cortar sin introducir un intertítulo la manera en que los actores están y luego de vez en cuando un pequeño intertítulo para aclararnos un poco pero las grandes conversaciones están firmadas como si la película fuera sonora y sin embargo es muda. Parte de la fascinación que ejerce sobre mí la película tiene que ver con esto con este juego premonitorio es decir Lubitsch se está adelantando tres años a algo que luego va a ser algo común y sin embargo en pleno mudo está haciendo una película sonora si quieren ustedes en cierta medida. Si solo fuera esto no sería lo que la película es. Si ustedes revisan si alguien tiene curiosidad revisan la obra de Wilde sabrán que la obra de Wilde en cuatro actos sucede en apenas menos de 24 horas la acción es una acción muy concentrada la tarde en que se va a celebrar la fiesta de cumpleaños del personaje que da título a la película de Lady Windermere la joven protagonista de la película que cumple llega a su mayoría de edad 21 años está ya casada y se va a celebrar una gran fiesta y termina en el desayuno de la mañana siguiente es decir acompañamos a los personajes cuatro actos Lubitsch y su guionista rompen esta unidad de tiempo y dilatan la historia lo cual les permite introducir o poner en escena a un personaje que está en la obra de teatro pero que cuando está en la obra de teatro no va ya su historia está de alguna manera ya contada Lubitsch en cambio nos va a contar la historia de una relación entre dos personajes distintos de los centrales para enriquecer por así decir la idea y de la misma manera se va a permitir Josef Sonilubitsch se van a permitir todo esto se lo cuento para que se fijen cuando llegue el momento introducir una de las escenas más grandes del cine mudo que es la gran escena del hipódromo una escena toda basada sobre el punto de vista lo que los actores miran lo que los actores ven lo que nosotros vemos que ellos ven lo que nosotros sabemos que ellos saben y lo que ellos sabemos lo que nosotros sabemos los espectadores que ellos no saben porque toda la película está basada sobre una idea central que es precisamente la idea que luego va a dar lugar al suspense es la idea que al espectador hay que entregarle al principio de la película todas las informaciones básicas sobre los personajes personajes que por el contrario van a tener visiones parciales de los otros personajes que les rodean nosotros lo sabemos todo ellos saben cosas de los demás y hacen juicios sobre lo que hacen los demás y interpretan lo que ven desde lo que saben y nosotros sabemos cuando aciertan y cuando se equivocan y buena parte del desarrollo extraordinario de la película tiene que ver con esa gestión del punto de vista si hay una película que inaugura de manera magistral la gestión del punto de vista es esta hay una tercera razón en la que quisiera también que se que se fijaran Lubitsch es un maestro de algo que es específicamente cinematográfico que es el uso del espacio el cine contra lo que algunos puedan decir no son más que imágenes y sonidos una cosa muy material las imágenes son una cosa material que podemos tocar visualmente si quieran tocar con la vista o escuchar a través del oído esa parte táctil del cine es algo que generalmente muchos críticos dejan de lado por el contrario Lubitsch es un cineasta que no entenderíamos nada si no lo vemos a través digamos de esta de esta idea la gestión del espacio en este terreno de lo que vemos en las imágenes de la relación que guarda el espacio en el que se mueven los personajes con los personajes se darán cuenta enseguida que los decorados de las casas victorianas en las que sucede la acción como las puertas son inmensas absolutamente inmensas y uno tiene que preguntarse por qué esta arquitectura tan extraordinariamente amplia con relación a los pequeños personajes que deambulan por ella les dejo a ustedes que si quieren en el coloquio discutimos esta idea o la manera en la que ocupar un plano o pasar de un plano a otro decisión trascendental los grandes cineastas para los grandes cineastas una de las decisiones más trascendentales es cuando cambiar de plano cambiar de plano implica cambiar el ángulo cambiar el punto de vista cambiar la distancia de lo que está pasando no se engañen no hay muchos cineastas capaces de gestionar bien esto hay cineastas que ruedan pero pocos capaces digamos de sacar de hacer de esto la materialidad de su estilo cinematográfico bueno en Lubitsch señalo la escena para que atiendan también a ella la escena final casi que cierra la película inmediatamente antes de la escena del desayuno que también cierra la película como la obra de Oscar Wilde pero muy reducida apenas a unos minutos la gran escena de la confrontación entre las dos mujeres entre Lady Windermere y esa mujer que ella piensa es la amante de su marido pero no es la amante de su marido es su madre les cuento esto porque se lo cuenta a Lubitsch en la primera escena para que no quede ninguna duda Oscar Wilde tarda hasta bien entrado el segundo acto en contarlo pero Lubits nos lo dice a nosotros ella no lo sabe Lady Windermere no sabrá nunca que esa mujer es su madre nosotros sí lo sabemos y claro todo lo que vemos nosotros lo vemos desde ese saber desde ese conocer desde ese medimos las decisiones de Lady Windermere las decisiones del marido que también lo sabe porque le saca dinero a cuenta de esa mujer le pide dinero para no revelar a la sociedad victoriana que es la madre de su mujer a la que abandonó recién nacida para irse con un viva la virgen a vivir la vida y que ahora veinte años después vuelve y dice oye si quieres que me calle págame bueno en el fondo Lubits está reflexionando otra vez de esta gestión del punto de vista de la gestión del saber sobre la hipocresía social la película aborda de lleno el tema y si uno compara la película de Lubits con la obra de Wilde no puedo menes que llegue a la conclusión que los fuegos artificiales de Wilde no pueden igualarse con el cinismo y la dureza con la que Lubits se trata vuelvo a la escena final la última recomendación y con esto termino si quieren ustedes después de ver la película que espero les guste tanto como me gusta a mí se lo digo para que atendan la última escena esa confrontación entre las dos mujeres cuando la madre va a intentar que su hija no haga lo mismo que ella hizo hace 20 años y que la arruinó la vida en cierto modo la excluyó de la sociedad vean como Lubits hace eso simplemente con donde colocó la cámara que actores incluyo como circulan los actores de un plano a otro es decir con algo que es no me gusta la palabra pero me resisto o no encuentro otra mejor específicamente cinematográfico el cine es un arte de gestionar el espacio bueno el discurso de Lubits es un discurso que se encarna en el espacio en dos grandes ángulos el espacio el espacio donde la acción sucede la escena del hipódromo es otro ejemplo magistral y también la escena del hipódromo nos pone sobre o la escena de la fiesta nos ponen sobre el aviso de que otro gran tema cinematográfico del cual la película de Lubits es un ejemplo magistral que es el punto de vista desde donde vemos las cosas desde donde juzgamos las cosas desde donde las vemos y como lo que vemos nos deja ver lo que nos deja ver hacemos juicios y claro esos juicios a veces son acertados a veces no dicho con otro un tema que la semiótica ha tratado a fondo el tema de la relación entre lo que las cosas son y lo que las cosas parecen ser un tema Lubits por excelencia ser y parecer el cine es un arte del parecer y que sin embargo nos lleva al ser porque eso es lo fascinante es decir cómo llegar es un poco como el cine es kantiano por definición lo ha dicho muy bien Carlos de otra manera el cine es kantiano ustedes saben que Kant decía hay una cosa que se llama la cosa en sí sobre la que yo no puedo decir nada puedo hablar sobre el fenómeno lo que tengo delante pero eso no se confundan ustedes eso no es la cosa la cosa en sí está más allá de la experiencia Lubits parece decirnos bien ustedes las apariencias nos ponen delante detrás de las apariencias hay cosas y a veces eso que hay detrás coincide con las apariencias pero la mayoría de las veces no y por tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las cosas esta película me llegó tarde en mi experiencia de espectador cinematográfico con esto termino llegó tarde es decir llegó tarde las biografías se construyen como uno puede yo durante me acuerdo en mi época inicial de cinéfilo soñaba con estoy hablando de años España años 60 no tiene la edad que tiene España años 60 soñaba con yo vería una historia del cine había una película que se llamaba Nosferatu y había una foto y cómo será esta y había una foto de la gran ilusión de Renoir y cómo será esta película que todo el mundo dice que es genial y maravillosa bueno pues yo tardé casi 15-20 años de espectador pase antes por otras películas pase antes por el impacto del séptimo sello o el impacto de una película llamada Misión de Audaces que no está aquí pero está otra por razones que ya les explicaré cuando llegué que se va a un máster tenía que haber un John Ford seguro pero no he elegido la con plena conciencia la que me puso en contacto con ese universo y que me hizo descubrir que de alguna manera ya había algo sin otra pero por razones que ya explicaré es decir esta película a mí me ha llegado muy tarde pero me ha permitido volver a pensar muchas cosas que antes había pensado o que no los había pensado también y sobre todo miren ustedes lo que van a ver ahora eso sí que estoy absolutamente convencido es una de las grandes 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 obras maestras del cine mudo los que no la hayan visto tienen una suerte que yo ya no tengo que es la de verla por primera vez la primera vez que he visto esta película no daba crédito a lo que estaba a lo que estaba viendo no sé si a ustedes les parecerá lo mismo que me sigue pareciendo a mí después de 20 o 25 visiones a la película que creo conocer bastante bien pero de todo esto si les parece podemos hablar después y les dejo con el maestro con Ernst Lubitsch uno de los realmente grandes cineastas de la historia del cine muchas gracias muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo